La Isla del Helado fue una vez una preciosa isla resort y el destino de vacaciones más popular que jamás haya existido. No obstante, un día, una terrible tormenta golpeó la isla, por lo que los famibayas se vieron forzados a buscar refugio. Algunos de ellos incluso abandonaron la isla para siempre. Mis amigas y yo nos dirigimos a la isla para ver si podemos ayudar. Nuestros sabrosos dulces veraniegos deberían ser justo lo que necesitan los famibayas para regresar y ayudar a devolver la Isla del Helado a su antigua gloria. ¡Hora de traerte vuelta al sol! Te doy la bienvenida a Isla del Helado. Presiona aquí para comenzar tu aventura. ¡Costa genial de la brisa! ¡Toca el botón de jugar para comenzar! Nuestro primer frecicliente. Este es el pedido que tendremos que servir a este famibaya. Estos corazones muestran el nivel de pensamiento. ¡Paciencia del cliente! Intenta servirles antes de que sus corazones se agoten. Cuanto más contento esté el cliente, más se llenará el medidor de estrellas. A ver si puedes conseguir las tres estrellas. ¡Guau! ¡Una puntuación perfecta! ¡Guau! ¡Mira! ¡Este lugar ya se ve mejor! ¡Una entrega especial solo para ti! ¡Veamos qué tiene dentro! ¡Toca la caja de regalo para abrirla! ¡Un dispensador de helado! ¡Exactamente lo que necesitábamos! ¡Hay un nuevo objeto en el menú! ¡Una el dispensador de helado para servir dulces formando espirales! ¡Una el dispensador de helado para servir dulces! ¡Ah! ¡Una el dispensador de helado para servir dulces! ¡Uh! ¡Una el dispensador de helado! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Una puntuación perfecta! ¡Eso sí que es una recompensa dulce! Todos los ingredientes que encontremos también estarán disponibles en nuestro laboratorio de helados. Presiona el botón del laboratorio para comprobarlo. En el laboratorio podemos crear dulces personalizados usando cualquier combinación de los ingredientes que encontremos. ¡Gracias! 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 Cuando estés listo, mapa. ¡Gracias! 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 ¿Un cofre del tesoro? ¡Qué emocionante! ¡Vamos a abrirlo! ¿No es una adicción preci fantástica para nuestro camión? Toca el botón de jugar para... ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! Si un cliente quiere una mezcla de sabores, simplemente añade una bola de cada sabor al dispensador ¡Guau! ¡Una puntuación perfecta! Este camino se ve un poco difícil. Necesitaremos mejorar nuestro vehículo para poder revisarlo